Fue sobre camino a Rancho El Encino, al cruce con Camino a Las Pomas en el municipio de Tlaquepaque, en la colonia Las Pomas, donde esta mañana fue reportado a las autoridades la presencia de dos personas tiradas sobre la vía, aparentemente inconscientes. Los uniformados de la Comisaría de la Policía Preventiva de San Pedro Tlaquepaque arribaron hasta ese lugar para confirmar que los dos hombres se encontraban con aparentes lesiones en el cráneo, por lo que pidieron la presencia de los paramédicos de los servicios municipales, quienes al arribar al lugar confirmaron que ambos hombres, uno de aproximadamente 25 y otro de 35 años, se encontraban ya sin signos vitales. Además de ello, presentaban lesiones por proyectil de arma de fuego en el área del cráneo. Nos encontramos dos hombres con signos de ejecución. Al parecer son ejecutados con disparos de proyectil de arma de fuego. En el lugar fueron encontrados cartuchos útiles y casquillos percutidos aparentemente de calibre 38 Super, los cuales son resguardados por los elementos policíacos a la espera de que arribe el servicio médico forense, cuyos peritos procederán con los exámenes de ley. Esto se le apresa a varios lesiones de arma de fuego. Al parecer, según los indicios, nos hace suponer que en el lugar fueron victimados, ya que se encontraron casquillos de arma de fuego. Posiblemente la agresión fue en la madrugada y como es una derecha de todo lado, no se localizan a personas, los testigos, ni quien reconozca a las personas. Aparenta uno de 25 a 30 años y el otro de 35 a 40 años. ¿Horas de evolución cadavérica? Aproximadamente lo doy a unas cinco horas. Reportó Neguit Delgado.